A mi barra veloz por el viento, enfrentándome la tempestad. Más vislumbra la gloria del cuerpo y alivia la furia del mar. Nos sobrará, nos sobrará, aunque por fiel la dificultad. Más vislumbra la gloria del cuerpo. Más vislumbra la gloria del cuerpo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. En esta hora nos encontramos con nuestros amados pastores de Arica, Cerro de la Cruz. A quien Dios bendiga grandemente. Y en esta hora nos encontramos junto a nuestro pastor. Pedro Villegas Castillo, pastor gobernante de la iglesia del Cerro de la Cruz, por misericordia. Agradecer a Dios por las bendiciones que hemos tenido, por la participación en la conferencia, por la participación aquí en la iglesia de la Cisterna, donde hemos sido bien atendidos, bien recibidos. Desearle a nuestro pastor Orlando Rojas, a nuestra pastor Elisa Martín y a toda la iglesia de la Cisterna, las más ricas bendiciones de parte de Dios. Que Dios les siga bendiciendo, les siga prosperando. Y que la gracia de Dios abunde cada día en nuestras iglesias. Es para mí un honor poder dirigirme a la hermandad para desearle bendiciones este año en que comienza. Que Dios se derrame de su Espíritu Santo en cada uno y que sea un año de cosecha, que sea un año de prosperidad para el pueblo cristiano. Desde la ciudad de Arica nos encontramos participando en las conferencias y nuestra participación ha sido de bendición. Los cultos que hemos tenido en Puente Alto han sido de bendición, como también me tocó la bendición de participar en el local de Lagos de Chile, de la iglesia de aquí de la Cisterna, y que ha sido también motivo de bendición para mí. Esas serían mis palabras de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios, y que Dios les guarde y les bendiga mucho. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y esas serían las palabras de nuestros pastores de Cerro La Cruz, Arica. ¡Buenos días a nuestros pastores! Gracias a Dios, a nuestros pastores, a todos ustedes por compartir este momento tan agradable, tan especial, en este día especial del mío. A mi esposa, decirle que la amo, después de 49 años de matrimonio, se lo he dicho muchas veces, ¿ya? Y ese amor se representa no solo con palabras, con decirle que quiere, que amo, sino que con gestos, todos los días. Siempre he dicho que el amor es como una flor que tiene que regarla todos los días, porque si no se riega, ciertamente se marchita. Agradezco a Dios por estos 49 años de matrimonio, dos maravillosas hijas, cuatro nietos, feliz de compartir toda mi vida con ellas, espero seguirle diciendo por siempre que la amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!